El Banco Católico Veneciano se vendió al Banco Vaticano por una cantidad muy inferior a la normal. Los beneficios acumulados por unos pocos superaron los 70 millones de dólares, pero las pérdidas de los venecianos fueron enormes. En total, estuvo a punto de descubrir transacciones ilegales que ascendían casi a mil millones de dólares. Y te aleja del risco, sin ser atiscos, ir tirando ver discos. Este estado está montado pa' que estés en ese estado atado, asustado, casi como arrestado. Ese estado no he testado, lo he detestado, he contestado en el estrado, lo he demostrado. Si no estás enterado aún, entérate. Si estabas ahí tirado aún, levántate. Tanto te han tentado, ya no estés más atontado, si no te lo han contado, pero ya es el atentado. Ahora eres feliz y te sientes adaptado, los hechos te han impactado, estaba todo bien pactado. Recupera el intelecto adepto, ya te lo han raptado. Si no lo has captado, es porque aún estás captado. So many way like you, all these do the same, all these do the same. Don't crack around if you can't play this game, this game. For real, you can fuck with us. For real, don't try fuck with us. For real, you can fuck with us. Arte reciente, creciente, número de indigentes, tu otro banco y cada día el tema es gente. Es el del parque mientras ellos pisan el parque, la gente trabajando, ¿para quién? ¿Para quién? Especulador, tiene sus arcas sin pudor, siempre a costa del sudor del trabajador. Por eso tira ese banquero a su cara sonridente, quiero todo el dinero de mi cuenta corriente. Lo que haces, vete a la caca y saca tus billetes. Pánico bancario, rompe tus billetes, pánico bancario, pánico bancario. Lo que haces, vete a la caca y saca tus billetes. Pánico bancario, rompe tus billetes, pánico bancario, pánico bancario. Pánico bancario, rompe tus billetes, pánico bancario, pánico bancario, pánico bancario, pánico bancario. For real, you can fuck with us. For real, don't try fuck with us. For real, you can fuck with us. En el banco de la cien, solo con que tengas diez, lo que hacen saben bien en su tablero de ajebrez. Con todo lo que queda por edificar, algunos peones tendrán que sacrificar. Planificar, clasificar y recalificar. Rectificar, de eso yo vine a hablar. Solo falsificar montajes pa' justificar. Ultrajes que están por desclasificar. Tantos desauncios y gente que se va a la calle. ¿A cuántos se han matado ya para que se callen? Son banqueros para obtener beneficios. Manipulaciones, ese es su oficio. Hemos de acabar ya con el maleficio. Su poder es tu dinero, sin él solo un desperdicio. Por eso diré a ese banquero a su cara sonriente. Quiero el dinero de mi cuenta corriente. Lo que haces, vete a la caca, saca tus billetes. Pánico bancario, bombe tus billetes. Pánico bancario, pánico bancario. Lo que haces, vete a la caca, saca tus billetes. Pánico bancario, bombe tus billetes. Pánico bancario, pánico bancario. Pánico bancario, 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 Gracias.